Suscríbete a nuestro boletín ante el ran-ran de que Paulina Rubio mantenía una relación amorosa con el fotógrafo Juan Sebastián que es 22 años menor que ella, la cantante decidió alzar la voz. No se vale que yo, porque apoyo a mis colaboradores, mis amigos, gente que admiro, me cuelguen los santitos, cuando lo más importante para mí es mi familia y, sobre todo, mi público, dijo al periódico mexicano Reforma la chica dorada, quien confirmó que está soltera, feliz y 100% dedicada a su carrera y sus hijitos. Me siento como una mujer que pisa muy fuerte, que ha crecido, que ha aprendido de sus errores y a ser auténtica, que tiene marcadas sus prioridades, que está conectada con él aquí y él ahora. Me siento satisfecha con este trabajo, uno que hizo de la mano del polémico cantante Nacho, pues junto al venezolano canta el tema «Disair». Es un mensaje de verano, de disfrutar del arte para olvidarnos de todo lo demás feo. Enfocarnos en cosas divinas, que es bailar, las artes, salir y de la familia, dijo la mexicana que compartió con el rotativo como fue su experiencia de dedicarse al medio artístico desde la infancia. Yo lo único que quería de pequeña era seguir cantando en Timbiriche y que mi mamá me dejara cantar, para lograr eso tenía que sacar buenas calificaciones en la escuela. Esa lluvia de responsabilidades, esa dualidad, desde muy niña me ha dado la oportunidad de ser muy disciplinada y de contar con la familia, tenía que sacar buenas notas para que a mí me dejaran cantar, ese era mi premio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!